Pueblo mexicano está de duelo y nosotros en toda América Latina recordamos con tristeza y le hacemos un homenaje especial en nuestra Teletón al gran actor, al gran escritor, director, creador, genio Roberto Gómez Bolaño. Esta tarde, a los 85 años, nos dejó físicamente, pero en nuestro corazón vivirán para siempre sus personajes que han sido admirados en todo el mundo hispano por tantas generaciones, Chespirito, el doctor Chapatín, el Chavo del Ocho, Chaparrón Bonaparte o el Chompira, cuántas de sus frases pertenecen a nuestra cultura hispana, síganme los buenos, se me chisporroteó, fue sin querer queriendo, no contaban con mi astucia, es que no me tienen paciencia, que no panda el cúnico, para qué te digo que no, sí, sí. Este acto, yo quisiera que nos pusiéramos de pie y le tributáramos un gran aplauso. Y unos segundos de silencio ahora, como recuerdo a Roberto Gómez Bolaño. Muchas gracias. Gracias, gracias por ese homenaje tan maravilloso para, sin duda, uno de los más grandes de México, uno de los más grandes del mundo, un genio, que descanse en paz, el señor Roberto Gómez Bolaño. Gracias, gracias Chile, por venir, por unas horas a Chile, gracias. Sí, pero feliz de estar acá, Mario, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Qué te pareció ahí? Ah, sí, gracias, Pedrito.